Irán ha superado este jueves los 50.000 contagiados de coronavirus de los que 3.160 han fallecido desde que se diagnosticaron los primeros casos hace ahora seis semanas en el país. El Ministerio de Salud informó de que en las últimas 24 horas se han confirmado 2.875 nuevos casos y 124 fallecimientos. Además hay casi 4.000 enfermos que se encuentran en estado crítico pero que al mismo tiempo más de 16.000 personas han superado ya la enfermedad. Las autoridades iraníes cerraron las escuelas y universidades en febrero pasado, al poco tiempo de detectarse los primeros contagios y poco a poco fueron tomando más medidas como la cancelación de eventos culturales, deportivos y religiosos. Más recientemente se han prohibido los viajes estableciendo controles para impedir la entrada y salida de las ciudades y han sido cerrados todos los comercios no esenciales. Estas medidas están evidentemente afectando una economía muy dañada desde hace dos años por las sanciones impuestas por Estados Unidos tras retirarse de modo unilateral del acuerdo nuclear de 2015.